Muy buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia de esta patria que se celebra orgullosa en carácter, en identidad, en victoria, victoria de la paz, del bien, en batallas y en victorias. Esta patria nuestra, esta Nicaragua de todos, donde cada día es una celebración de la vida con esperanza, de la vida con certeza, de la vida en honor, en gloria, en triunfo, de la vida que va adelante, la vida que defendemos, la concordia que defendemos, la familia, los valores de familia, de fe, de comunidad, eso, todo lo que nos hace nicaragüenses bendecidos, prosperados y en victoria. Cuánta vida, cuánta lucha, cuánto triunfo, patrimonio heroico de vida y esperanza, como gloria de Dios, presente y futuro de buena voluntad, es Nicaragua. Nicaragua bendita, siempre, siempre digna, soberana, siempre libre, siempre en libertad, solidaridad, fraternidad, esta Nicaragua de todos, que tanto amamos, esta Nicaragua donde nos ilumina un sol que no declina, esta Nicaragua donde todos juntos somos el pueblo que a lo largo de la historia ha sabido luchar y vencer y hoy, en este otro momento del mundo, surgiendo, naciendo con mucho dolor y agonía, el nuevo mundo, en este momento somos también pueblo que vence, fuerza de triunfo, fuerza de victoria, 43, 19 y siempre más allá, con Daniel, con el Frente, con el pueblo presidente, que vemos desplazarse orgullosa en calles, comarcas, barrios, comunidades, plazas, parques, de todo el país, celebrando esos caminos recorridos, estos caminos que recorremos y el futuro que estamos creando con la grandeza espiritual de todos nuestros héroes, héroes nacionales, héroes de la comunidad, héroes de la seguridad, héroes del amor, de la paz, del cristianismo libertario, porque somos libres y jamás esta comunidad nicaragüense cristiana y solidaria, jamás volveremos a ser esclavos. Compañeros, compañeras, aquí estamos, atentos a lo que hasta ahora es un disturbio tropical que se presenta a 1.440 kilómetros, en el arco de las Antillas Menores, al este de ese arco, 1.440 kilómetros de las costas nicaragüenses y de las costas centroamericanas. El compañero Marcio Vaca esta mañana dio un reporte desde el INETER de lo que estamos observando, vigilando permanentemente, preparándonos para lo que puede ser un evento mayor, un evento parecido a los que hemos tenido, constatando, confirmando que todos los planes están aceitaditos, listos, constatando, confirmando que la preparación que hemos venido alcanzando en reuniones desde las alcaldías, desde las comunidades, en reuniones que nos han garantizado y también ejercicios de prevención que nos han garantizado en todo este tiempo que sabemos cómo actuar, que cada vez sabemos mejor cómo actuar y que esperamos en Dios de llegar a este fenómeno, nos afecte, nos impacte lo menos posible y sepamos, como hemos sabido y como sabemos, defender y proteger, seguir defendiendo y seguir protegiendo la vida en todas sus formas, seguirnos defendiendo y seguirnos protegiendo en todas las formas que conocemos, porque, bueno, hay quienes atentan contra la vida, pero la vida se impone, porque la vida es luz, es verdad, es certeza de humanidad y eso es lo que defendemos y protegemos todos juntos. En estos momentos se prepara un encuentro de los barrios, las comunidades, en Bilby y en la zona de las minas, precisamente para puntualizar con el doctor González, el comandante Campbell, el SINAPRED, el NIFOM, para puntualizar que los planes de familia y comunidad están cumpliéndose desde ya en lo que es la etapa de preparación y han venido cumpliéndose y esperamos en Dios y en la capacidad de nuestro pueblo, la capacidad de atención y atención de devoción al pueblo de nuestras instituciones, que se sigan cumpliendo como debe ser. Esperamos para el miércoles pasado mañana, según los indicios, los indicadores, los informes de los organismos internacionales de reporte que pase a ser tormenta tropical delante de las antiguas menores en el noreste de las costas de Venezuela. Hay modelos, hay pronósticos, se habla de posibles trayectorias, pero bueno, lo que vamos a hacer es lo que estamos haciendo ya. Desde ayer a antier, estar pendientes de la evolución del fenómeno, o a lo mejor se disuelve. ¿Qué sabemos? Lo que sabemos es que hasta este momento la probabilidad de que sea depresión tropical en los próximos días es del 70% y que puede pasar rápidamente a una tormenta tropical que se presentaría luego, puede ser también, como huracán en las costas, en la costa Caribe Norte, en nuestra Nicaragua y probablemente extendido a la hermana Honduras. Todo eso está por verse. Nuestra responsabilidad, nuestro deber es estar listo en la familia, en el barrio, en la comunidad y estar listo con las instituciones que mañana serán convocadas, el Ministerio de Salud, por supuesto, de Educación, ENACAL, ENATREL, TELCOR y ENETER permanentemente, Gobernación, los Bomberos, la Policía Nacional y la coordinación para estos eventos ya mayores que el Comandante Daniel, ya la coordinación general de todos los planes que se están elaborando en este momento, pues está en la Presidencia de la República y en la Comandancia General del Ejército de Nicaragua. Ahí están todas las instituciones que defendemos, protegemos y somos vida, salud y fuerza, aprendiendo de la fuerza de nuestro pueblo. Así que, momento a momento, estamos pendientes, reportando las reuniones que estamos realizando y sobre todo, compañeros, compañeras, los planes. Entonces, confirmar que los planes de familia, de barrio, de comunidad, estén al 100 listos, como debemos estar para ponerlos en práctica. El ejercicio nacional que teníamos programado para este jueves 30, Comandante Daniel ha considerado más sabio, oportuno, trasladarlo, conversación con el doctor González, trasladarlo para el siguiente jueves. Entiendo yo que el siguiente jueves es 7, entiendo yo en este momento no puedo, a ver, jueves próximo, 9, no. Bueno, el jueves próximo, 9, 9 de, gracias, 9 de julio, vamos a realizar ese segundo ejercicio, que en caso de darse el desarrollo del fenómeno, de convertirse en huracán, si fuera así, ese ejercicio nos va a servir para evaluar cómo actuamos, cómo estamos en todo lo que es la costa caribe norte, las minas, etc., y en el resto del país para seguir preparándonos. Así es que el ejercicio se mueve al jueves 9. Desde ya y desde ayer, en realidad, estamos preparándonos desde la familia, los barrios, las comunidades, en toda esa franja. Y desde nuestras instituciones, que vigilamos, que trabajamos, que preparamos los planes para consensuar un solo plan nacional, probablemente al miércoles en la mañana estar listo. Es lo que nos ha orientado nuestro comandante Daniel, nos ha orientado nuestro pueblo, servirle garantizando las mejores condiciones para salvar la vida, para defendernos, para protegernos, y luego para restaurarnos, restablecernos. Esperemos en Dios que esta trayectoria cambie. Esperemos en Dios que de llegar el fenómeno llegue de manera menos fuerte, que llegue debilitado, Dios quiera. Pero aquí estamos, vigilantes y sirviendo a nuestro pueblo como Dios manda. Hemos estado también, compañeros, compañeras, en Canarias, Islas Canarias, en el foro de alto nivel, Gran Canarias. Primer foro iberoamericano de alto nivel. Ahí estuvo nuestra ministra Anasha Campbell y nuestra compañera embajadora ante el UNESCO, Silvia Miranda, representándonos y representando todos los esfuerzos que hacemos para dar a conocer más y más la belleza de nuestra Nicaragua, dar a conocer más y más esta Nicaragua bendita, con tanto patrimonio natural y con tanta paz. Gracias infinita a Dios. Estamos avanzando con la vacunación, casi llevamos el 93%, al menos con una dosis entre dos años y personas mayores. Y el 86% con vacunación completa, 86.5, a ver, 86% de personas mayores de dos años, más el casi 30%, 29.81, que han recibido dosis adicionales al esquema completo de vacunación. Tenemos también, compañeros, compañeras, los datos de epidemiología, atendiendo siempre las enfermedades estacionales de temporada, atendiendo, por supuesto, el dengue, la leptospirosis, atendiendo y avanzando también en lo que es la protección, prepararnos para que se presenten el menor número de casos posible. Gracias a Dios hemos estado bien, con un comportamiento bastante natural, bastante leve para este periodo del año, y seguimos trabajando en la comunidad, con las familias, en el vecindario, para detectar a tiempo cualquier caso sospechoso y dar, asegurar la atención necesaria. Así que tenemos, compañeros, compañeras, a ver, una disminución incluso de 5% en los casos sospechosos entre el año pasado y este. Tenemos también los números de malaria, leptospirosis, influenza. Aquí tenemos, dice, 3% más de malaria. Luego en leptospirosis seguimos, gracias a Dios, sin fallecidos por esta causa y seguimos atendiendo. Los números también que, como decíamos, son normales, gracias a Dios, disminución del 3% inclusive de casos sospechosos de dengue en relación al mismo periodo del año pasado. Continuamos realizando todas las actividades para garantizar la producción, la producción de alimentos para consumo, para comercio, para exportación, y vamos avanzando desde el sistema de producción también con los programas de capacitación. Cuánto campesino, capacitándose en diplomados que se desarrollan desde el sistema de producción en coordinación con el CNU para productores, para campesinos, un día a la semana, varias horas. Son decenas de miles. Mañana vamos a dar las cifras. ¿Por qué? Es la revolución. Es la evolución, es la comprobación de la atención que todos ponemos al fortalecimiento de capacidades para ir adelante siempre más allá. Tenemos también compañeros, compañeras del Ministerio de Salud, además de todos estos programas de fortalecimiento, de capacidad de protección de la salud, también sillas de ruedas que por centenares se están entregando en los departamentos del país esta semana a personas que por distintas razones, incluyendo la edad adulta, las dolencias propias de la edad adulta, han venido perdiendo movilidad. Y estas sillas de ruedas permiten, permiten por un lado facilitar su movimiento, considerarlos capaces de moverse de uno a otro lado y luego también facilitar a la familia su atención. Tenemos compañeros, compañeras, obras de saneamiento en Telica, desde Enacal avanzando y esperamos concluir este año para entregar estas nuevas obras de saneamiento a 8.000 hermanos de Telica León. Dios mediante. Tenemos también desde el INTA todas las exposiciones que se van a realizar esta semana, Expo Agro, Equipos e Implementos para Nicaragua Productiva, en Rosita, El Sauce, Santa Lucía, San Juan de Río Coco y El Rosario, el jueves 30, el primero en Nueva Guinea, La Sabana, Mazatepec, Tipitapa y Granada. El sábado, el sábado 2 de julio en Nandaime, Chinandega, San Juan de Limay, Altagracia, Rivas, El Coa, Chinandega Norte, Achuapa, Matagalpa, Huaco y Mozonte. Tenemos cantidad de eventos también en Chontales y Agroinnovación Departamental también en La Dalia, Matagalpa. Y vemos la fotografía de todas estas ferias concurridas. Y son ferias que se establecen y establecemos para que todos ganemos. El innovador que desarrolla estos equipos, que los promueve, que acude a las ferias, que los comercializa, y el productor que los adquiere a precios módicos y que reconoce también el talento y la capacidad de creación de los innovadores nicaragüenses, capacidad técnica. Así es como se gana, ganamos todo. Hoy queremos destacar la vida de la compañera Abba Medina, de una familia de militantes, de combatientes, de la mamá, Doña Esperanza. ¿Cuántas veces se llevaron presa Doña Esperanza con toda la familia? ¿Cuántas veces? Y ahí estuvo siempre esa firmeza, esa coherencia, ese valor que caracteriza al militante sandinista. Ayer nos escribió Efren, anoche su hermano. Ayer por la tarde falleció Abba. Ahí están Santos, Efren, María Félix, Camilo, tantos compañeros que vienen de lejos y cuyo espíritu militante, combativo y gloriosamente sandinista representa el valor y los valores, el amor y los amores permanentes de las familias nicaragüenses a la patria libre, a la patria que hemos hecho libre, a la patria que queremos para siempre libre. Patria digna, patria libre, patria soberana. Abrazo fuerte a todos en la casa, abrazo de respeto y reconocimiento a lo que nos deja esa familia. Abrazo a Efren, a Santos, mucho cariño para todos, de nuestro comandante Daniel, de nosotros, todos los que los queremos y recordamos y vivimos ese ejemplo de heroísmo que siempre supieron dar. Adelante, abrazo compañeros y compañeras. Tenemos también, compa, aquí entre los proyectos de este día, viviendas, calles, caminos, cantidad de municipios del país, estadios, polideportivos, gimnasios, canchas, todo esto desde el INIFOM y las alcaldías, casas de cultura y creatividad, museos comunitarios, escuelas de oficio. Es una lista larga a la que vamos a dar lectura el día de mañana, ampliando y cubriendo lo que se esté realizando el día de mañana con la familia. Entonces, esto es cristianismo, esto es fraternidad, es reconocimiento del deber de asegurar entre todos el bien común y el derecho que tenemos todos al bien común. Tenemos también aquí, compañeros, compañeras, producción nacional, número de leche y huevo, entre enero o a partir de enero a junio, tenemos producción de los primeros cinco meses del año en leche, 2% de crecimiento. Tenemos 1.2 millones de vacas ordeñadas todos los días, según el reporte del compañero, ministro Isidro Rivera. Y también tenemos lo que incide en este comportamiento de la producción de leche, cómo inciden los bonos de pasto y los cambios o modificaciones en la genética bovina y el manejo que las familias ahora dan a la ganadería en el campo. 4.8 también de crecimiento en la producción de huevo, 14 millones de cajillas. Ese crecimiento corresponde, el análisis del crecimiento, casi el 5%, corresponde a la comparación entre este periodo y el mismo el año pasado. Así que vamos adelante. Buen sistema de producción, buena promoción de la capacidad de trabajo y de emprendimiento del campo nicaragüense, glorioso campo. En estos días concluye el último concierto, concluye el Festival Infantil 2023, Gastón Infantil. Vamos a estar pendientes de los conciertos que se van a presentar, saludando como reconocimiento de los niños y niñas a los maestros nicaragüenses en su día, el 29 de junio de miércoles. También el Ministerio de Educación inaugura una semana de celebración a los educadores, de reconocimiento, respeto, expresión de cariño a nuestros educadores, bono especial también para todos ellos, y obras de infraestructura escolar en León y Chinandega, entregándose a las comunidades. Cultura de Paz es un curso especializado que se da en las escuelas normales, centros tecnológicos de Inatec, y además estamos lanzando desde el CNU y el Centro Tecnológico Camilo Ortega de Masaya, nuevos cursos para los educadores en el contexto, en la comprensión del crecimiento también de la cultura de paz en nuestro país. A ver, reconocimiento desde el Inatec también a todos los educadores en esta semana de celebración y agradecimiento por su dedicación y su entrega. Tenemos también compañeros, compañeras a mi familia en los centros de desarrollo infantil, celebrando con los niños a los maestros nicaragüenses. La Policía Nacional nos reporta de la inauguración de la Comisaría de la Mujer en El Tortuguero, Caribe Sur, el jueves por la mañana, y de la nueva Unidad de Seguridad Ciudadana en Poneloy y Las Peñitas, León, el día viernes. Vamos adelante, fortaleciendo nuestra capacidad para trabajar juntos por la vida tranquila, armoniosa y segura, en familia, en comunidad. Nueva estación de bomberos Francisco de los Santos Estrada Pérez en el realejo Chinandega inaugurándose mañana, la 143. Nos reporta el compañero Luis Cañas, así es como vamos adelante. Así es como vamos adelante. Generando más y más programas y proyectos que nos hagan sentirnos acuerpados, apoyados, acompañados y seguros. Bomberos Unidos de nuestra Nicaragua bendita. Títulos de propiedad, 500 entregándose hoy en Matagalpa, La Concepción, Acoyapa, Chontales, Teustepa y San José de los Remates en Huaco, Santo Tomás, Chontales, Ocotal, Nueva Segovia, Ciuna, Cucrajil y adelante. Adelante que es nuestro el porvenir. Esta tarde, en la Sala de la Unidad Nuestra Americana y Caribeña del Palacio de la Cultura, Palacio Nacional, estarán reunidos diplomáticos, jóvenes, estudiantes, amigos, celebrando el 201 aniversario de la Batalla de Carabó. Y posterior al acto, posterior a las palabras, se pondrá una ofrenda floral para nuestro canciller, compañero Denis Moncada, el Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela-Nicaragua, también la juventud, colocando una ofrenda floral en el monumento a los héroes que son de la patria, que son de nuestra América caribeña en la Plaza de la Revolución. Tenemos también videoconferencias, en las que hemos participado, ocho sobre distintos temas del ambiente, de la educación, de la cooperación para el desarrollo, también pesca, el trabajo, la seguridad, hablando de temas de trata de personas, y luego también la prohibición completa de ensayos nucleares, un tratado, organización para ese tratado, donde estamos representados por el Ministerio de Defensa y nuestra embajadora, compañera Sabra Murillo. Actividades por todos lados, el Ministerio de la Economía Familiar, que estamos preparando, julio victorioso, a pocas horas, pocos días, de inicio de mes, un mes de gloria y victoria, un mes de reconocimiento, de la fortaleza, de nuestro pueblo, de la fuerza, de nuestro pueblo, del amor, de nuestro pueblo, a esta Nicaragua de todo, bendita, digna, soberana, y siempre libre. El Ministerio de la Economía Familiar tiene actividades en todo el país, capitalizando a familias emprendedoras, en Chontales esta vez, Managua, Inotegas, Celaya Central, Estelí, Río San Juan, Huaco, Masaya, Managua, acompañándonos como productores, todos producimos desde el trabajo honrado, honroso, siempre victorioso, todo tipo de emprendimientos urbanos, todo tipo de emprendimientos en las zonas rurales productivas, para generar más y más alimentos a través de los programas de promoción de las hortalizas, de las plantas y animales que generan trabajo, porque los exportamos exóticos, viveros, frutales, granos básicos, crianza y reproducción de aves, porcinos, todo lo que sustenta esta vida buena en esta Nicaragua de revolución y evolución. Estamos también, compañeros, compañeras, Expo Pymes, realizando el recorrido por el país, iniciando Matagalpa, Chontales y Madrid, promocionando precisamente las Pymes que van desarrollándose y van distinguiéndose en todas partes. Usura Cero, mil protagonistas organizadas entre cientos grupos solidarios, reciben más crédito para incrementar el alcance de sus emprendimientos. Son 34 municipios en nuestra Nicaragua bendita. Y Curinguancito, del Ayote, Costa Caribe Sur, Curinguancito, hoy estrena por paneles solares, energía eléctrica. Esa es una comunidad en el Ayote, y ahí estamos, contentos de celebrar la luz, la vida, la verdad, el trabajo y la paz en esta Nicaragua de todos. Estamos hablando de 1.500 hermanos y hermanas, y más de 20 millones de inversiones. Y hoy estamos también en el Plan Nacional de Restauración, Vigilancia, Protección del Sistema de Iluminación Pública, que cuidamos, recibiendo, entregando y recibiendo, 2.700 familias, 12.000 protagonistas en el Distrito 6 de Managua. Villa Dignidad. Así estamos, compañeros. Mañana seguimos con la cantidad de programas y proyectos que se desarrollan en celebración de la vida buena, del amor a Nicaragua, de las fiestas de nuestro patrimonio heroico, tanto que nos dan, tanto que nos inspiran nuestros héroes. Patrimonio incomparable, inigualable. Es fuerza, y es fuerza de victoria. Somos un pueblo valiente. Somos un pueblo que sabe trabajar, que sabe estudiar, que sabe luchar, que sabe agradecer al Padre, a Dios, por los dones, los milagros, y los que nos corresponde a nosotros a acrecentar, porque los recibimos en buena fe para el bien, para el bienestar, para los derechos que se garantizan en toda la patria libre. Con nuestro comandante Daniel y desde nuestro comandante Daniel el compromiso de seguir cambiando Nicaragua para bien, para mejor, de seguir forjando todos juntos el porvenir, de seguir avanzando, de seguir caminando, de seguir siendo patria libre y haciendo patria todos juntos en unidad para la prosperidad. abrazos compañeros y compañeras, siempre, siempre más allá. Abrazos.